Y aquí estamos atravesando la frontera con el Ecuador porque el día de hoy nos vamos a internacionalizar y nos vamos a conocer Chachimviro. Y estamos aquí en Chachimviro, en la provincia de Imbabura, y vamos a conocer las aguas termales, de dónde vienen, a ver cómo se le puede sacar el provecho a un día de estar por estos lugares. Y primero el desayunito, eso sí. Ubicados a 30 minutos de Ibarra, los termales de Chachimviro en sus diferentes complejos y parques tienen unas aguas que oscilan entre los 30 y 50 grados. Contienen una alta presencia de cloruros y sulfuros de hierro, magnesio, cobre, flúor, bromo, yodo, entre otros que traen un montón de beneficios para el cuerpo. Por eso se dice que son medicinales. Estas termas son de origen volcánico y son conocidas desde épocas prehispánicas. Y el día de hoy estuvimos aquí otra vez con la gente de 90-94. Quiero mostrarles esta belleza. Hay piscinas llenas de gente, recreativas. Podemos ver la cantidad de niños jugando, nadando, compartiendo. Y hay piscinas como esta, solita, tibiecita. Y otra cosa es que hay piscinas de diferentes... Piscinas de diferentes temperaturas. Porque van cayendo una tras otra. Entonces esta viene siendo la temperatura más baja. Una temperatura pasable, manejable, maniobrable. Qué rícola, gracias. Gracias, hola. Por acá una temperatura que va aumentando, pero que es... Que es muy apropiada para tener un momento más confortante, de relajación, así meditación, tranqui, chill, chévere. Algo bien bonito de todo esto es que uno nada, está viendo las montañas hacia el fondo, que están enormes. Ya saben, este paisaje del norte del Ecuador, que tiene obviamente su similitud con el paisaje nariñense. Así que ya saben cuál es el power sabroso, óptimo. Acá tenemos algo muy dinámico. Miren ese dinamismo entre estas tres piscinas. Increíble el dinamismo. Increíble. Dinamismo absoluto. Una piscina con una profundidad de 1,90. Óptima para personas altas, para buenos nadadores. Acá tenemos una piscina para niños o para enanos. Óptima, eficiente, pequeña, divertida, fabrosa, térmica. Tenemos una piscina que se compone de dos ciclos. Cae allá en el chorro. Por favor enfoquemos el chorro. Ya es una piscina mediana, de 1,40. Es una piscina con una buena calificación. Temperatura media, profundidad media, apenas para nadar, para no acalorarse tanto. La hidropiscina. Que le caiga el chorro en la espalda. Seguidos de la piscina polar. Es de 4 grados, no sé, de algunos grados pocos. Esta es que entrada por salida. No, pues heladísima no es tampoco. Es una piscina apenas, apenas como para bajarle a la temperatura. Para llegar en la última estación a la termo piscina, 48 grados, máximo 40 segundos. Y ese fue un pequeño abrebocas, un pequeño recorrido de estas piscinas de Chachimbiro. De estos termales de Chachimbiro. Experiencia sabrosa, internacional. Como siempre agradecido con las personas que me invitan y me llevan y me hacen conocer todo esto. En este caso, en 9094, muchas gracias por todo el paseo. Sabroso. Pac se va a hablar. Pac. ¿Quieres ir a Chachimbiro, Ecuador, todo pago para dos personas? Primero, sigue a arroba 9094, eventos y turismo en Instagram. Segundo, sígueme en arrobajovensteven en Instagram. Tercero, busca mi post en Chachimbiro. Cuarto, dale like y comenta. Quiero ir a Chachimbiro con arroba la persona que tú quieras ir. Aquí tenemos a los ganadores del anterior sorteo en Maguá. La pasaron buenísimo. Y cuando pensábamos que el paseo había terminado en Chachimbiro, nos anuncian que vamos a conocer las bajas en su visita nocturna. Estas fueron las tomas que logramos capturar. Y así terminamos nuestro viaje esta ocasión, en el santuario de Nuestra Señora de las Lajas con todo ese momento de solemnidad y magnificencia que ella representa. Si te gustó el video, compártelo con tus amigos, dale like, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Escríbeme en los comentarios qué lugares quieres que visitemos la próxima vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!